Hola amigos de TodoGas Morelia, les quiero presentar mi camioneta. Es una Stess Wagoner 1956. Mi color, aparentemente es original. Música Le hemos hecho algunas modificaciones, como son los frenos de disco. Le pusimos un motor 350, una transmisión 800. Está totalmente restaurada. Y está a la orden. Nosotros somos de Vox Team Uruapan y hacemos una invitación a toda aquella gente que quiera venir. Podemos apreciar la camioneta. Para mí es un orgullo tener esa camioneta ya que tengo 20 años con ella. Y viene de familia. Música Y es un orgullo tenerla, la verdad. Para mí es, esta es mi vida, esta es mi pasión. Y invito a toda aquella gente que tenga fierros viejos. La verdad, no lo dejen, ha que ser los carros viejos, porque es una bonita pasión y una cultura para nuestros hijos. Don't be cool to a heart that's true. 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 Don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cool to a heart that hurts you, I'm thinking of.